Después de todo lo que ha sucedido, con cosas que jamás habría imaginado, ansiaba volver a casa. Pero allí, no todo era como esperaba, y aunque nadie lo entendiese, no podía dejar que él muriera, aunque tuviese que abandonar el reino y luchar contra quien hiciese falta. Sin embargo, cuando llegué a la montaña, ésta esconde secretos en el silencio, y la angustia, la soledad, en medio de esa rara oscuridad, donde habitan extraños y peligrosos seres, y donde aprendes que no se pueden ganar todas las batallas. ¡Gracias! ¡Gracias!